¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Dallas, Texas, en la demostración de la Chevy Tajo, en su versión para la policía, y aquí está la demostración. Estos son vehículos que han sido adaptados específicamente para el uso de la policía, con el motor, la suspensión, los frenos, absolutamente todo lo que se necesita para este tipo de trabajo. Y este es el centro de entrenamiento donde los agentes de la policía de aquí del condado de Fort Worth, en Texas, reciben hasta 80 horas de entrenamiento, 40 teóricas y 40 aquí en estas pistas, para capturar a los que infringen la ley. Estamos viendo aquí la demostración de la Chevy Tajo, a alta velocidad. Y aunque tiene la potencia y los policías tienen la habilidad para manejar estos vehículos y capturar a los delincuentes, no hay nada más rápido y seguro que la radio. Pero de todas maneras, los vehículos tienen que ser capaces de poder realizar este trabajo. Así que vamos a continuar con las actividades aquí con Chevrolet en Texas. Y después vamos a manejar la versión civil de este vehículo, pero también de más altas prestaciones deportivas. Un motor V8 de 6.0 litros que genera 420 caballos de fuerza y 460 libras de torsión por pie lineal. Así que un día completo de actividades aquí en Texas, que además está celebrando el centenario de la camioneta Pickup Truck. Mañana vamos a ir a la Texas Motor Speedway, donde va a haber una celebración por todo lo alto de este gran evento. ¿Qué dicen que ustedes hacen los primeros de la camioneta? ¿Debería que hacen los primeros de la camioneta? Sí, hacen unos 40 minutos en la camioneta y 40 minutos en la camioneta. ¿Y hacen que hace un mes? ¿Tienes meses? Tienes meses. Tienes meses, muy rápido. Sí, señor. Fue un gusto conocerte. Espero que ustedes tengan un buen día. Gracias, muchas gracias. Gracias por ver el video.